El crecimiento espiritual es un cambio de vida permanente. Si no crecemos o nos interesamos en crecer, nos vamos a estancar. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de que estés aquí nuevamente conmigo a través de este canal todos los miércoles y domingos que historias de Instagram les estuve contando algo respecto a que vamos a hacer un cambio y de ahora en adelante hasta cuando, bueno, Dios permita que ya volvamos a subir dos videos semanales o más. Mientras tanto vamos a tener uno solamente los miércoles de cada semana. Ahorita más adelantico les voy a contar a qué se debe este cambio, pero antes de comenzar con el video, si tú no estás suscrito aquí te invito para que vayas y lo hagas en el botoncito abajo donde dice suscribirse y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando subamos aquí un nuevo video. Bueno, estoy muy contenta por esta nueva serie de crecimiento espiritual. La verdad es que Dios ha sido muy bueno en la forma en como cada día Él permite que su Espíritu Santo respalde cada palabra, cada mensaje, cada enseñanza, cada cosita que yo le subo por mis redes sociales de verdad que es una bendición para mí ver cómo ustedes se pueden identificar con esto y les marca de alguna manera la diferencia en el día. Esta serie que comenzamos a partir del mes de marzo, que ya prácticamente estamos a mitad de marzo del 2021, se llama Intimidad. Vamos a estar hablando acerca de eso que nos lleva a crecer espiritualmente, más allá de saber mucho de la Biblia, más allá de llevar muchísimos años siendo cristianos. Quiero enseñarles algo que aprendí hace poco en mi estudio de teología. Creo que ya les había contado por mi Instagram que entré al Instituto Bíblico a estudiar teología por tres años. Los seres humanos somos seres tripartitos. Los seres humanos tenemos como tres componentes o estamos divididos de tres formas. Hay tres cosas básicas que tienen seres humanos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero nuestra esencia como hijos de Dios está en el espíritu. Y para esto vamos a utilizar lo que dice Lucas 2.52, donde menciona que mientras Jesucristo era un niño, él crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los demás. En este artículo podemos encontrar que estamos divididos en esas tres categorías o de esa forma. Pero entonces para comenzar con el espíritu, vamos a recordar lo que Génesis nos habla acerca de que él nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, no necesariamente era que Jesucristo tenía la misma cara de nosotros, así las manos tal cual. Y entonces de pronto tú vas y miras a tu novio y vas a decir, uy qué churro, qué perfecto, o mi hijo tan lindo, mi hija tan linda. Biblia físicamente no se refiere a la Biblia que nos creó a imagen y semejanza de manera física, sino que se refiere a lo espiritual. Él nos creó a imagen y semejanza de su espíritu. Cuando creó a Adán, que la Biblia nos habla de que él dio como un soplo de vida, vida es que dio vida en el espíritu. Pasando a la parte de nuestra alma, aquí es donde vemos que nuestra alma está llena o está compuesta por emociones, ideas, pensamientos, sentimientos y voluntad. Pasando a la parte del cuerpo, pues es lo que vemos físicamente, los huesos, la piel, el cabello, la carne, todo eso. Entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos visto en Lucas hace un momento, en donde la Biblia relata de que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en favor de Dios y de los demás, es cuando podemos identificar de que somos seres tripartitos. Porque en estatura se refiere a que somos un cuerpo. La sabiduría viene del alma y la gracia o el favor del Señor viene de la parte espiritual. Cuando la palabra nos habla de que cuando nosotros nos entregamos al Señor y somos unas nuevas criaturas y todo eso que lo viejo se quedó atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas, yo quiero que ustedes me dejen abajito en la parte de los comentarios que piensan respecto a qué ha sido lo que nace de nuevo de un ser humano cuando entrega su vida a Cristo. De pronto ustedes pueden pensar, no, si nacemos de nuevo entonces es el espíritu, el alma y el cuerpo. O tú puedes decir, no, es el alma lo que nace de nuevo. O puedes decir solamente el espíritu. Entonces lo vas a ponerle como pausa y en la partecita abajo me vas a escribir así rapidito antes de continuar. Cuando la palabra nos habla de que cuando llegamos a los pies del Señor y él nos encuentra y nos recoge y nosotros entregamos nuestra vida a él, hace referencia a que lo que nace de nuevo no es el alma y no es el cuerpo, es el espíritu. El espíritu es lo que nace de nuevo, es lo que deja de estar muerto y pasa a tener vida. El alma, como habíamos mencionado, que está compuesta de emociones, de sentimientos, de la voluntad de la persona, de los pensamientos, de ideologías y todo eso, es algo que se renueva. Pero el alma no nace de nuevo cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Es algo que se renueva. Y referente al cuerpo, tampoco nace de nuevo el cuerpo cuando recibimos al Señor. El cuerpo lo que hace es someterse a Él. Porque sí o sí, cuando estás fuerte espiritualmente, tu alma se renueva y eso hace que la carne tenga que someterse a la obediencia a Cristo. Otra cosa importantísima a tener aquí presente es que, no sé si ustedes en algún momento han escuchado, yo lo he dicho mucho en estos videos. Y cuando yo estuve estudiando esto, porque esto que estoy sacando y que les estoy mencionando ha sido algo que aprendí en una de las materias de teología, era que es una frase súper cliché. Cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo, cuando yo le entregué, cuando yo lo busqué, cuando yo decidí, cuando yo... Pero la realidad es que nosotros no somos los protagonistas de eso tan hermoso que pasó de un cambio de muerte a vida, llamémoslo así, sino que fue Dios el que nos encontró y el que nos eligió. Y por qué les estoy mencionando esto, no sé si ustedes recuerdan la palabra. Cuando hay un momento en donde los discípulos estaban reunidos con Jesús y los discípulos le decían a Jesús que levantamos enfermos y sanamos y ta, y echamos fuera demonios. Y o sea, los tipos estaban como creyéndole a como mucha cosa de que pudieron hacer y pudieron hacer, que en tu nombre esto, ta, ta, ta. Súper play, súper chévere. Pero llegó un momento después de esa conversación en el que Jesucristo les dice, es hora de que ustedes sepan que yo los escogí a ustedes, que no fueron ustedes, sino que fui yo quien los escogí. Les voy a dejar por aquí la cita bíblica para que vayan y le hagan ese. Y ahí se me viene otro versículo a la cabeza y es el que dice que que Dios fue el que comenzó la obra en nosotros. Y así mismo al final del versículo menciona que el que la comenzó la perfeccionará, la terminará. Entonces, ahí desde el comienzo del versículo también menciona de que fue Dios, fue Él el que nos escogió, porque Él comenzó la obra. Así que una de las cosas importantes para crecer espiritualmente y en intimidad con Dios es que siempre debemos dejar a un lado como ese orgullo, como ese yo fui, yo fui, y yo te busqué, y yo, y yo, y yo, y yo. Porque claro, nosotros ponemos de nuestra parte y obviamente es una decisión el hecho de que yo le entregue mi vida al Señor y yo decida cambiar mi forma de vivir para agradarlo a Él, sí, pero el protagonista de todo siempre desde un inicio va a ser el Señor. Es que inclusive antes de que tú hayas nacido, la Biblia relata que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos nombró profetas para las naciones. Entonces aún antes de que hayas dado tu primer aliento de vida en este mundo, fue Él el que ya te había visto, el que ya te había escogido, el que ya te había tomado en sus manos. Otra cosa que hay que tener en cuenta para nuestra formación espiritual o crecimiento espiritual y mejorar nuestra intimidad con el Señor, es comprender que nada puede crecer sin que haya nacido primero. Y no puede tampoco crecer algo que no está vivo. ¿Y por qué menciono esto? Porque no puedes crecer si no has nacido de nuevo, de haber entregado y haber decidido darle tu vida al Señor después de que Él te dice, hey, es que te vengo esperando desde hace mucho tiempo porque te he escogido, te he elegido aún desde antes de tu nacimiento. Tú como persona debes elegir nacer de nuevo y recibir esa vida nueva, pasar de la muerte a la vida. Cuando yo hablo de muerte o de vida, de hecho no soy yo, es la Biblia la que nos habla acerca. Cuando la Biblia dice muerte, no necesariamente es muerte física, sino muerte espiritual. Por lo tanto, una persona que no ha nacido de nuevo y no ha como recobrado o sí que no ha recibido vida nueva en su espíritu, que como dije al comienzo del video, a la final es como humanos, como personas. Como dije al comienzo del video, el espíritu es nuestra esencia, pues sencillamente no va a crecer. Hay muchas personas que piensan que no, yo llevo 27 años siendo cristiana y entonces yo ya soy la persona más espiritual y entonces escucho a Dios súper bien y Él es muy bien conmigo y entonces yo ya puedo ir hasta las naciones a no sé qué porque ya tengo muchísimo tiempo al lado de Dios. El tiempo no determina tu madurez espiritual y eso es algo que hay que tener muy presente porque usualmente la gente es así y nosotros no podemos caer en ese error de pensar que la antigüedad de alguna u otra manera va a demostrar una madurez espiritual y una solidez en una persona, que obviamente sí hay que respetar y bueno, yo lo menciono de esta manera porque en la iglesia en donde yo asisto, yo creo que les he compartido en algunos testimonios, cuando yo llegué a la iglesia donde yo estaba asistiendo, a mí no me gustaba mucho porque la mayoría de personas pues eran adultos mayores, entonces no me gustaba. Y aunque sabemos que de alguna u otra forma las cadenas de las personas cuando ya son adultos mayores muchas personas dicen que es sabiduría, que es la voz de la experiencia, que es la voz de Dios, que es una cosa y otra, hay unas personas que sí y el Espíritu Santo mismo le da uno testimonio de ellas pero hay otras personas que no. Entonces el tiempo no significa crecimiento. Llevando esto de pronto a otro contexto, supongamos en la maternidad que ya tienes, no sé, tres hijos y tu hijo mayor ya tiene 30 años entonces ya tienes demasiada experiencia siendo mamá, siendo papá y entonces pues no, eres como mejor dicho la última y entonces eso hace que de alguna manera tú sientas que no, estás como muy crecida o muy crecido, pero la realidad es que el tiempo no. Vamos a tener un video muy enfocado respecto al tema de tu ministerio pero dando así como un brochazo muy por encima Es que ministerio significa servir Si nos vamos a la Biblia, Efesios 4.11 nos habla de los cinco dones del ministerio dones ministeriales, perdón Si nos vamos a Efesios 4.11, la Biblia nos habla allí y sí, como queda la lista de los cinco dones ministeriales que por si de pronto tú no lo sabes, te los voy a mencionar rápidamente es el ser apóstol, ser profeta evangelista, maestro y si no estoy mal, el otro es pastor Esos son los cinco dones ministeriales pero de pronto tú en este momento me estás diciendo o estás pensando pues es que yo voy aquí a ser pastora o ser evangelista o como así que maestro o sea, no, yo no tengo eso para dar hasta por allá Y entonces, ¿qué pasa con los otros ministerios que yo veo en la iglesia? ¿Qué pasa con la alabanza? ¿Qué pasa con el ministerio infantil? ¿Qué pasa con los sugieres? Las personas que ayudan a atender al público, que llega a la iglesia que la cafetería, que el parqueadero ¿Qué pasa entonces? ¿Eso no son dones? ¿Será que no son? O sea, ¿en serio será que no son ministerios? Pues bueno, sí son ministerios solo que no se llaman dones ministeriales sino ministerio de ayuda Todos en esta vida y todas las personas en esta vida que han recibido a Cristo tienen un ministerio y ese ministerio se llama servir ¿Y servir en dónde? Servir en la cafetería, servir en el parqueadero servir ayudando a los niños servir en la parte de la alabanza servir en, bueno, lo que sea Si ustedes asisten a iglesias cristianas y están cimentados en una iglesia yo sé que se han dado cuenta de que hay diferentes tipos de tareas y de ministerios y de personas y de equipo que hacen como la fuerza para que un culto se pueda hacer y salga con éxito Así que si tú en este momento de pronto estás como desenfocado desenfocado y dices no sé cuál es mi ministerio no sé cuál es mi llamado para Dios no sé, no, no, no sé ni siquiera mi propósito pues bueno, después de este video ya sabes que todos tenemos un ministerio y ese ministerio se llama servir porque ministerio es servicio pero entonces mientras define si eres uno de los cinco dones ministeriales pues ve ejecutando alguno de los otros ministerios de ayudas que están más fáciles y que te pueden guiar a descubrir si Dios te constituyó para que hagas parte de uno de esos cinco dones ministeriales y ojo aquí Jesucristo es el que determina si tienes o no un don ministerial y esto yo sé que está como muy no sé creo que lo vamos a desmenuzar más en el otro video porque estoy dando muchísima información sobre el tema del ministerio pero vamos a verlos ahí el Señor Dios es el que Jesucristo es el que determina si tienes o no uno de esos cinco dones ministeriales porque Él fue el que constituyó pero quédate aquí con la mentecita muy abierta en esta última frase ya para terminar el video y es que nadie pasa a tener uno de los cinco dones ministeriales sin antes haber pasado por uno de los ministerios de ayudas entonces en ese orden yo quiero invitarte de verdad con todo mi corazón a que tú a partir de haber terminado en este video digas wow o sea sí o sí de verdad es que voy a esforzarme por tener más intimidad con Dios y por crecer y formarme espiritualmente y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy muchas gracias por haberlo visto hasta el final estoy muy feliz muy feliz muy feliz porque sé que ay no sé como que de verdad tengo algo en el corazón la palabra de Dios nunca llega vacía y yo sé que esto va a crecer de una manera exponencial porque está en las manos de Él recuerden que las quiero muchísimo que su amor debe ser inagotable como el de Papito Dios nos ve aquí otra vez en la semana por mis redes sociales y en un próximo video la próxima semana un abrazo chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.